Miren amigos, estamos con Don Ángel y les dije en el video pasado que íbamos a tocar un tema que a mí en lo personal me hace sentir muy bien de oírlo y de verlo. Yo conozco a Don Ángel, que tengo uso de razón, dijeron los abuelos, y él, y no nada más yo, todo el mundo lo conoce, que él se la pasaba trabajando toda su vida, desde que empezó a poder meterle el brazo, el hombro al campo, a las vacas o lo que sea, él anduvo trabajando fuerte, tantísimos años se casó, y luego tuvo sus hijos y siguió, y estábamos hablando que fueron como 50 años de andar para arriba y para abajo, no, se perdía, se perdía este bautizo, se perdía cumpleaños, y él nomás soltaba el billete para que la familia estuviera bien, y se enfocó mucho en el trabajo, y ahorita está en una etapa que este, yo lo miro pues, y él me lo ha comentado, una etapa bien bonita de su vida que no conocía él, hasta raro se siente, dice, pero la situación que él vivió, la están viviendo, pasando muchísima gente, pero muchísima gente que se va a identificar, y que no se dan cuenta, porque están nada más en ese círculo de la casa trabajo, casa trabajo, y no miran afuera de ese círculo a ver que hay, y don Ángel, por las circunstancias, a veces las circunstancias de la vida, hacen que hagas cosas, que no te queda otra opción, más que la tienes que hacer, y de ahí nace las nuevas visiones que tienes alrededor, pero don Ángel, platíquenos un poquito usted, cómo se ha sentido ahorita, después de 40 años, porque tenía vacas, y estaba prácticamente, ahora sí que lo tenían agarrado de ahí, las vacas, pero ahorita todo le cambió, ¿no don Ángel? Sí, este, pues ya lo habíamos comentado otra vez, cuando nos hemos puesto a platicar, que, que este, pues llevaba yo toda una vida trabajando en varios negocitos, pues muchos años trabajé con mi papá en sus tractores, que ahora, que pues ahora me los dejó a mí, y ahí los tengo, este, y me dediqué al ganado, varios años, este, me dediqué muchos años al ganado, me fue bien, la mayoría de los negocios siempre, siempre puse mi mayor esfuerzo, y siempre, siempre traté de hacer mi trabajo como el mejor, nunca llegué a ser el mejor, pero en mi cabeza siempre estaba que tenía que hacer mi trabajo bien, lo mejor que se pudiera, y pues eso, eso me da, me ha dado satisfacciones, porque, pues en el ganado me vine, y del 2000 para acá, pues fui un esclavo del, del ganado, y, por las circunstancias tuve que deshacelo, lo vendí, y pues yo tenía un grupo aquí de, de, de ganaderos, donde yo era el que recolectaba la leche y la iba a entregar, porque tenía una conexión con, con una, con un taller de lácteos, donde, donde, yo no sé si por la amistad que tenía, pero a mí me daban preferencia, de, o a lo mejor por lo lejos, porque es un poco lejos de aquí a Guajinclán, llevar, me, este, nos pagaban un peso más, entonces yo juntaba la leche de todos los ganaderos de aquí, y este, y ellos me, me apoyaban con la gasolina al fin de semana, y este, y entonces, pues me salí de esa rutina, y ahora, y yo les comentaba a ellos, miren, yo voy a vender mi ganado, porque mi ganado, pues no producía, era, eh, una cantidad enorme de leche, eran unas vacas que si daban, entre 10 a 12 litros de leche, pero, por la crisis, yo pensaba, no, pues me voy a comprar vacas que me den de 25 a 30 litros, pero, se me fueron quitando las ganas de ver, este, cómo me cambió la vida, cómo soy dueño de mi tiempo, cómo soy, cómo, cómo disfrutar el tiempo que me queda, ya no soy un jovencito, ya, voy pasando de los 60 años, y pues, pues yo me acuerdo que mi papá, pues casi murió a los 80, y siempre, se murió, y unos días antes de morir, él andaba trabajando, tú te metes en la cabeza, ¿a qué viniste? y, este, y pues si viniste a trabajar todo el tiempo, pues, no viniste a disfrutar, yo sé que este mundo tiene mil problemas, que este mundo tiene mil, pero, ¿sabes qué? yo voy a disfrutar, lo poquito que Dios me deje, voy a disfrutar mi tiempo, porque, yo no creo que haya nacido nada más para trabajar, voy a disfrutar mi tiempo, con poco o con mucho dinero, pero mi tiempo lo voy a disfrutar, no creo que vaya yo a ser eterno aquí, y, y por el nivel de vida que tenemos, pues, aquí en México hay un, hay un, de 60 a 70 años, es el, es el, la vida promedio de un, de un ciudadano, yo ya pasé de los, ya pasé de los 60, entonces, mañana pasado, de aquí ocho días puedo morirme, y, y no quiero morirme trabajando, quiero disfrutar, quiero salir, quiero, quiero disfrutar a mi familia, mi tiempo, y pues a mí mismo, y este, y eso fue lo que descubrí, eh, después de dejar la esclavitud del, del trabajo, hoy puedo salir, a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, pararme a la hora que yo quiera, siempre estoy buscando cómo sacar para, para que, este, la presión del dinero no me, no me agobie, pero, busco negocitos donde me den dinero, y, este, y yo no esté esclavizado, me levante temprano, me levante tarde, y, y trabaje dos, tres horas, y, pues, saque para ir, solventando mis gastos. Ajá, en uno de los, videos que subimos, cuando estábamos hablando de esto, puso uno, dice, dice, no, dice, este, yo tenía 200 vacas, dice, y, y mis amigos me dicen, ya venden las, cabrón, que esto y lo otro, dice, y les hice caso, las vendí, dice, ahorita no tengo ni para tragar, dice, se me hizo gracioso, pero le voy a decir un, un punto bien importante, don Ángel, ese es el problema, que muchas de las personas cometemos en el transcurso de la vida, si tú empiezas a trabajar, y desde que empiezas a trabajar, ya tienes tu familia, y vas con la mentalidad de tener algo aparte, un extra, si es bueno trabajar, pero debes de meterte en la mente, que, puede hacer otras cosas, donde te van a generar dinero, sin tener que estar trabajando todos los días, y que mejor así, tengo un familiar, y, él, gana muy bien, no, si, pero él nada más tiene su trabajo, y que es lo que pasa ahí, lo que le pasa a millones de personas, que cuando tú nada más tienes un trabajo, me pasó a mí también, lo hablo por experiencia propia, solamente tienes un trabajo, y entras en un confort, de que te sientes a gusto, no estoy trabajando, llega la quincena, me da mi dinerito, me lo gasto, estoy a toda trabajando, pero tú no te pones a pensar, que al rato, la riegas, cierran la compañía, o esto, y te quedas sin trabajo, simplemente ya no te dan, ya estás viejo, ahí es donde te empiezas a volver loco, y que voy a hacer, ya no me va a llegar este dinero, o te enfermas, y ya no te llega el dinero, entonces ahí es donde te das cuenta, no, ya valió que eso, entonces, a todos los que nos están viendo, parientes, que no nos, que no les pase, lo que me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a don Ángel, don Ángel, ahorita dejó sus vacas, pero como dice el dicho, le tanteó el agua a los camotes primero, porque don Ángel, no nada más de las vacas tiene entrada, tiene entraditas de otras cositas, que durante el año ha hecho, durante su vida, ha hecho, y eso es lo importante, don Ángel, y esa cosa es la que comete muchísima gente, que se mete a trabajar, casi trabajo, y nunca se preocupa por tener otras cosas al lado, para que tengan entrada, para que el día que se vayan de ese trabajo, les va a seguir entrando dinero, poquito, y muchos no, nomás tienen ese trabajo, se van, y pues se los carga la tristeza, porque ya no les entra trabajo, si, es triste, porque, mira, eso lo venimos a aprender ya de grande, yo se los explico a mis hijos, ojalá y lo entiendan, porque uno se ahorraría un montón de complicaciones a través de la vida, este, uno tiene que buscar cómo jubilarse, a mí la, el tiempo fabuloso de jubilarse es los 45 años, pero llegar a los 45 años, lo primero que debe uno hacer es buscar qué es lo que te gusta hacer, porque siempre la mayoría de las personas caemos en el negocio equivocado, o sea, no es lo que te gusta hacer, es lo que te da dinero, entonces no estás a gusto, siempre andas trabajando enojado, molesto, a disgusto, aunque ganas dinero, entonces cuando uno va a entrar a bachilleres, es el problema que en bachilleres tienes que saber tu vocación, para poder estudiar lo que tú quieres, pero pues la inexperiencia de uno, pues no sabes a esa edad, no sabes qué es lo que, cuáles son, cuáles son tus virtudes, cuál es lo que te gusta, sales de bachilleres, entras a la universidad y agarraste la carrera equivocada, ya no, aquí en este país ya no podemos echar para atrás, porque es cara, una carrera, no por lo que cobra la universidad, por los gastos, porque las universidades siempre quedan lejos del pueblo o hasta del estado, tienes que irte a estudiar a otro estado, donde vas a rentar una casa o un cuarto, donde vas a buscar quién te dé de comer y estar solo y lejos y pagar pasajes cada vez que quieras venir a visitar a tu familia o estar con la familia, entonces si tomas la carrera equivocada es difícil echarte para atrás, entonces pues ya vas a media carrera y te dices cuenta que no te gusta, que hubieras preferido otra, pues ya no puedes, hay muchos que si se pueden cambiar, porque la universidad está cerca, está cerca a su casa, porque tienen un poquito más de apoyo económico o por muchos factores, pero hay gente que está estudiando con trabajos que no puede dejar esa carrera y iniciar otra, entonces la terminan, esa carrera a él no le va a servir, le va a servir como para despertar, como para comenzar a ganar algo de dinero, pero como para cuando él se quiera retirar, porque cuando estamos en una carrera donde te da dinerito, te olvidas de innovar, de crear otra cosa, de hacer cosas diferentes en lo que estás haciendo, dejas de hacerlo porque no es lo que te motiva, un profesionista que dice no ve con aquel doctor porque es muy bueno, un profesionista que hace lo que le gusta, él innova, crea, investiga, hace muchas cosas por mejorar su carrera, por mejorar este, y eso es consecuencia de mejorar su prestigio, y aquel que no está a gusto, pues no va a hacer nada, simplemente va a vivir de su carrera, pero no va a crear cosas buenas, no va a ser un buen profesionista, porque no es lo que le gusta, entonces desde allí tenemos que tener cuidado, desde que comienzas a descubrir tu vocación, para que si no hagas una carrera, hagas un negocio de esa vocación, a los 45 años ya debes de tener, no sé, uno, dos o tres negocitos que te den, que sea poco, mil pesos a la semana. Y cuál es el punto amigos, que don Ángel y yo, este, ya lo requete, confirmamos, pongan atención, a lo mejor van a decir pinches indios, con perdón de la palabra, no, porque somos indios, pero miren amigos, este, lo que hemos platicado con don Ángel, que uno tiene que concentrarse y enfocarse en hacer cosas donde no se consuma todo tu tiempo y donde te esté dando dinero, ese es el punto, donde tú sepas que vas una hora o dos horas le metes mente o cualquier cosa y después te va a dar dinero, es lo que tienen que buscar, cosas que le generen dinero a uno sin necesidad de estarse matando, trabajando y dejando el alma, el, todo ahí, la energía en ese, en ese lugar y tener varias cositas, así te vas a hacer este dueño de tu propio tiempo, no dueño del trabajo, no dueño de unos patrones y la verdad son tan, o cómo se podría decir, tan este, tan mala onda pues, que ellos nomás ven por, por ellos y los trabajadores les vale queso, entonces es por eso que mejor busquen algo donde les genere dinero y no tengan que estar ahí todo el día y todos los días y aparte estar aguantando ahí a patrones que, que nomás te quieren pues por exprimirte, ahí pasan los años de tu vida y al último te quedaste con una mano atrás y otra delante y eso no supiste aprovechar. Si no queremos ser esos de un sueldo, de un patrón, pues tenemos que buscar opciones en la vida para, para ser independientes de nuestro tiempo, porque, pues es lo único que tenemos todos, nosotros, es muy poca gente la que tiene dinero para, para invertir, nosotros desde que nacemos lo que tenemos son horas de vida o tiempo y desde que, desde que naces el tiempo se debería de invertir, para que a través de los años tengas algo, pues no, para ser rico, pero para disfrutar el tiempo que tenemos, este, en lo que tú quieras, en lo que a ti te guste, en lo que tú desees hacer y para eso, pues hay que invertir horas de trabajo, que al principio, pues es muy difícil ver ganancias o ver resultados, pero a través de los años, entre más tiempo vayas pasando y más experiencia tengas, se te facilita más, este, hacer, hacer, hacer negocitos, hacer negocios con lo más simple, con lo más fácil, este, pero, pero pues un negocio es negocio siempre y cuando tengas, tengas ventas, tengas el mercado, no importa que vendas, pero si vendes, tienes ganancias, si no vendes, pues no hay ganancias y el negocio es un proceso, siempre comenzarás por lo más poquito y siempre, hay veces que nos toma poco tiempo detonar un negocio, hay veces que se lleva más tiempo, pero uno debe de ser observador de que en nos está fallando, algo que tengamos que cambiar para buscar la solución, pues hoy ha sido un día bien, bien, bien creativo con el muchacho de, el muchacho de los jitomates, tiene un montón de experiencia y está joven, no llega ni a los 40 años, pero tiene un montón de, un montón de conocimiento y eso es importante, no importa cuántos años tengas, ni cuánta experiencia tengas, siempre hay que, hay que saber escuchar, aquel, aunque sea un jovencito, pero hay veces que de esas personas puedes captar algo bueno, algunas, alguna cosita de, que es buena, siempre tenemos que aprender, nunca se debe dejar de, de aprender, ni creer que te lo sabes todo, no se puede, la vida siempre, alguien sabe algo, aunque sea pequeño, más que tú si es cierto, y nunca pues también otra cosa que, nunca sentirse más que los demás, porque el mundo da muchas vueltas, es lo que nos dice mi mamá, dice, todos somos iguales hijo, todos somos iguales, hasta el señor más pobrecito, hasta el, todo el joven que anda ahí, todos somos iguales, nunca tenemos que sentirnos más que la demás gente, porque no lo somos, no, no, en este, en este mundo todos somos seres humanos, hay algunos que tienen más poder económico que otros, pero el poder económico no, no te hacen más sabio, y tampoco te hacen más tonto, todos tenemos lo mismo, lo que sí te diferencia son los conocimientos y la experiencia, la experiencia, pero aquel que tiene experiencia y conocimientos es el que menos presume, si es cierto, si es cierto, pues bueno amigos, ya nos echamos una plática buena con don ángel, ahí van a estar viendo más videos, tenemos una sorpresa por ahí que nos fuimos de aventura a unos cerros para allá, a lo mejor cuando subamos este video ya, este, ya los miraron posiblemente, pero este, nos la aventamos muy buena don ángel ese día, no, si, yo ya iba sacando la lengua y don ángel iba como si nada, pero ahí luego agarramos este, energía con un vasote de agua bien fría y pues ahí le dimos, encontramos unos magueyes, unas vistas, panoramas que nos aventamos bien bonitas, conocimos y vimos muchos árboles que me estaba contando don ángel de buenos, de unos que hacían mal a la gente, otros que eran el copal, encontramos el copal, el tres costillas, también se acuerda, son muchas aventuras que nos aventamos, ahí las vamos a estar subiendo parientes, hay para que lo estén checando, y pues aquí nos despedimos don ángel, vamos a seguir por ahí a ver que otra cosa, subimos más adelante, tenemos más cosillas pendientes, hay para que nos sigan la línea y no se las pierdan parientes, ahí estamos pues don ángel, ahí despídase de la gente, nos estamos viendo, hasta la próxima, que estén bien, vámonos pues.